La industria del Mercosur, ¿por qué? Porque la industria del Mercosur es mucho menos competitiva que la de la Unión Europea. Entonces, todas las multinacionales van a empezar a exportar con destino al Mercosur, van a ingresar, ¿y qué hacen? En general lo que van a hacer es destruir el tejido productivo industrial de los países del Mercosur, que son menos competitivos frente a la gran empresa. Bueno, esencialmente, ¿por qué? Usted dice, ¿cómo sabe? Bueno, justamente por lo que le digo, porque ellos tienen créditos a tasas preferenciales, están asentados hace muchísimo tiempo en el mercado, y además la mayoría son multinacionales. Para que usted tenga una idea, las multis, la gran empresa europea, a partir de este acuerdo se van a ahorrar alrededor de 4.000 millones de dólares en aranceles, en pagar aranceles que antes tenían que pagar, o que tienen que pagar ahora por ingresar al Mercosur. ¿Es cierto que va a haber aranceles cero para el 90% de los productos que vienen de Europa? A ver... O sea, esto significa que vas a poder tomar un vino francés, espectacular, pero se van a fundir las industrias vitivinícolas del país. Bueno, eso es justamente lo que le estaba planteando. Primero, no se conocen muy bien los detalles, porque todos estos acuerdos se arman en el más absoluto de los secretos, a tal punto que no participan ni los sindicatos, ni participan las pymes, ni participa la oposición. ¿No deberían participar y opinar? ¿Qué les parece? Obviamente tendrían que participar y opinar, porque van a ser los grandes damnificados de este acuerdo. Ahora, hay que decir la verdad, es decir, no hay que analizar todas las cosas desde el punto de vista de la Argentina, porque, por ejemplo... ¿Es por la región? No, pero no solo por la región. Los europeos también van a tener problemas, porque, por ejemplo, hay muchos emprendimientos pequeños y medianos, agricultores europeos, que van a ser perjudicados, porque van a ingresar los productos agrícolas de la Argentina y del Mercosur, sin aranceles, y los van a destruir a ellos también. Es decir, acá no hay que analizar todo en términos de países, sino en términos de beneficiarios económicos. Los grandes beneficiarios económicos de estos van a ser las grandes empresas, las multinacionales, que van a poder exportar a un lado y al otro del continente, sin ningún tipo de arancel. Y los grandes perjudicados, los grandes perjudicados, van a ser las pequeñas y medianas empresas, las personas, porque cuando las empresas pequeñas y medianas de la Argentina y del Mercosur en general no puedan competir con las multis europeas, ¿qué van a hacer? Van a cerrar y ¿qué hacen? Van a dejar a la gente en la calle. La Argentina de esta manera lo que va a hacer es ratificar y confirmar su perfil agrícola y va a cerrar y todas las capacidades que tiene industriales las va a perder porque va a haber una penetración muy fuerte de las grandes empresas multinacionales europeas. Hay otros fenómenos también en Puerta, que es como usted bien dijo, este acuerdo recién puede llegar a empezar a regir cuando se apruebe el Parlamento y eso va a ser con el próximo gobierno. Ahora, tiene limitaciones. Una de las cosas que plantea o que hace el presidente Mauricio Macri con aprobar este tipo de acuerdos es que este acuerdo se puede hacer efectivo en cualquier momento. Es decir, si el próximo gobierno decide no tratarlo para no darle viabilidad, el que viene puede agarrar y habilitarlo. La única forma que tenés de que el acuerdo quede en suspenso es aprobar el acuerdo y después denunciarlo con todos los riesgos que ello implica. La Argentina se ha metido en un enorme brete porque, por ejemplo, hay muchos capítulos que no se sabe qué va a pasar. ¿Qué va a pasar con la obra pública? ¿Van a venir empresas europeas y van a acopar el mercado de la obra pública argentino y del Mercosur? Bueno, enormes riesgos que contrae o que conlleva este acuerdo que ata de pies y manos a los próximos gobiernos y pone en zona de riesgo a la producción nacional y a la producción del Mercosur y obviamente tiene un impacto sobre el trabajo. Te lo advierte antes, Mariano Benistain. Vos lo escuchás ahora y después le vas a decir, ah, mira, tenías razón, siempre está anticipado. Te digo por mucho que se me hable, pero no hables antes de saber. Siempre, te lo anticipa Benistain, no es la primera vez que lo ha hecho acá y siempre lo hemos felicitado. Ve una jugada adelante. Está diciendo, ojo, porque lo que están diciendo que es positivo puede llegar a ser perjudicial para nuestro país. Benistain, oíme una cosa, Benistain. No critiques más al gobierno. No hables más de números, viejo. ¿Dónde estudiaste economía? ¿En la Academia de Populismo Básico de Axel Kicillof? No sea así. Por favor, Eddie, deje de chuparle las medias al gobierno. Por el amor de Dios.